40 para Mary, ¿me copias? Copio Es para Mary, no para usted Le copio, 40 Eh, ¿pueden darse la vuelta y ver al Patrick que acabáis de pasar? Que usted ha comentado una cosilla En camino Interrogo, creo que hay alguien que todavía no tiene bien la radio al completo Porque está nada, no lo escucho Y aparte... Hola, buenas A ver, te comento Acabamos de ver a un señor Afroamericano Con el pelo muy, muy cortito Con unos pantalones así como... Eran... ¿Cómo se dice? Beige Y con una moto, ¿qué moto era? Es que no me acuerdo No sé qué moto era ¿El qué, perdón? ¿Cuál? Ah, pues puede ser, sí, sí, era ese ese, justo, sí Sí, sí, ese Mac, van a venir a por ti la puta madre Sí, ayúdame, sácame de acá, amigo No puedo, voy en moto Es gilipollas Anda, mira Sí, está aquí Sí, está aquí ¿Por qué gilipollas? ¿Qué, amigo? No sé qué habla ¿Cómo estamos? Bueno, creo que ya está muerto O no, o sí Quizás quién sabe Sabe por qué le pasa eso, ¿no? Hostia, corté, te coño un poco Bip bop, bip, bip Sí, me crucé un compañero tuyo, amigo O sea, ¿cómo? Corté Ahora no ¿Ah, sí? Ah, no sé Algo raro Ah ¿Vas a quedarte tirado ahí todo el día o te vas a levantar? No puedo, amigo Uy ¿No puedes? No Te he dolorido Bueno, que se encarga a Mary en... Sí Claro, me lo llevo yo en la Mary al hospital ¿Y cómo lo puedes llevar a Mary? ¿Por qué no podemos trasladar? ¿Pero nos lo vamos a llevar? Hombre, al hospital mínimo tiene que ir Ah, vale, genial Ustedes tienen coche Pero lo vamos a ver ¿Ivadido a quién? Que tenéis de ruta, amigo Básicamente ¿Necesitas asistencia sanitaria o no? Ah, claro Me van a hacer un favor Y me van a llevar a un hospital ¿Pero qué es lo que ha pasado? Vamos a ver Es posible Nada, estaba escapando de nosotros ¿Qué? Escapando de ustedes No, 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 no ¿Qué? Sí, sí No, imposible No, imposible ¿Qué? Si vos habías parado un auto blanco Yo te pasé por al lado y me fui, amigo Sí Y invadiendo un carril contrario Saltándose tres semáforos Pongo las sirenas No paras Te escapas, caes No, la sirena no la escuché No, para, para Escuchame una cosa Escuchame una cosa Estoy acá en el piso Y estoy a punto de dejar de hablar Porque se me cruzó un compañero tuyo Así que lo último que voy a decir es Pará U2 Chupala ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ves? Bueno, el señor de la grúa se ha llevado nuestro coche también Te mejoras Te mejoras Te mejoras Te mejoras Deja de reirte No tiene gracia, imbécil ¿De qué coño te ríes? Que no tiene puta gracia Escuchame, voy a por un patrulla Vale, te espero Venga Me tienes que enseñar Pues ya no lo llevamos Me tienes que enseñar No, soy una polla ¿A qué? Me tienes que enseñar a cambiar las pegatinas del patrulla ¿Para qué? No paraba de salirme el de los serif ¿Y no sabes cambiarlo? No Pues vaya inútil Mmm Son 50 libras Vale, te las pago Claro, ahora tiene que venir con nosotros también, claro Claro, efectivamente Venga, suba Eh, no, conduzco yo No, conduzco yo Eh, no, conduzco yo Eh, no, conduzco yo No, llevo todo el puto día conduciendo una moto Conduzco yo No se preocupe Ni se te ocurra, ni se te ocurra Voy atrás Ni se te ocurra Cortés, eh ¡Aaah! Bueno, creo que así te lo he explicado, eh Lo conduzco yo Lo acabas de ver, Volkov Sí, sí lo vi Te voy a denunciar ¡Hijo de puta! ¡Aaah! Dios Nos fuimos Te voy a denunciar, Cortés ¿Por qué va a denunciarme? Porque sí, me acabas de golpear Me acabas de golpear Me acabas de golpear Oye, el casco ese tengo la vida, eh Sí, me parece que un Playmobil Sí, porque Le tapa la cara Puta Es la unidad Playmobil ¿Sabes que la unidad PG ya no se llama PG? Se llama PP ¿Ah? Uy, tronco Te ha desmayado Hola, tronca ¿Qué quieres? Que si sabes que la unidad PG ya no se llama PG, se llama PP Asuda, yo soy el PSOE Lo decía puro perdedor ¿Por qué hemos perdido a dos coches hoy? Me jodas Somos lamentables ¿Y dónde lo llevo? Pues a la camilla Por aquí al doctor que le atiendo A la camilla El doctor creo que está un poco... Ah ¿Pero qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Sí? Pero... ¿Estás seguro de eso? Estoy segurísimo de eso Venga, venga, vamos a seguir No que se recupere, te vas a la cárcel ¿Qué vas a la cárcel? ¿Por qué? Por la vida de la justicia ¿Qué vida de la justicia? ¿En qué momento me paraste? A ver, pues cuando tenemos racioneras A ver, a ver, que pase dos semáforos en rojo Tu palabra contra la mía ¿A dónde va? No veo a tu compañero A la mierda que están todos ¿Dónde está? ¿A tu compañero? Coño, ¿pero dónde está? Hostia, pues está en el otro lado Está con el otro lado Está con el otro lado En la camilla, en la camilla ¿Que ha estado por acá de nuevo? Qué hijoputa, se ha escapado ¿Dónde? Que era un cafecito también Está aquí, Cortés, está aquí Te das cuenta de estos cadetes, ¿no? ¿Qué onda, canario? ¿Todo bien? ¿Su nombre? Yo te dije que me podías llamar canario Ah, bueno, te dije a él ¿Dónde estábamos? En la sala de triaje ¿Se encuentra bien, caballero o no? Yo, espectacular Me acaban de atender Miren, vamos a hacer una cosa ¿Está bien? Sí Un compañero de ustedes que casi me mata Supuestamente yo no escuché una saren No, no, no Nosotros no fuimos No, no, no estoy hablando de ustedes Hay que ser tranquilos Un auto que estaba antes de ustedes O sea, después O sea, estaba en esa esquina En la curva Yo tuve que doblar abruptamente Porque dobló de prepo Entonces Ustedes cometieron una falta Yo supuestamente Según ustedes Según su palabra Según su versión de los hechos Yo cometí Una falta Que no recuerdo Entonces Estamos a mano Lo dejamos así Ustedes se van por allá Les agradezco por haberme traído al hospital Y esto no va a volver a suceder ¿Qué le parece? ¿Oficial su nombre? Disculpe No lo conozco ¿El mío? Iván Un placer, Iván ¿Le parece? ¿Podemos llegar a ese acuerdo? Porque se me da la fuga ¿Prisión por qué? No, es que no me di a la fuga Si usted No se hace escuchar No es problema mío Yo no me di a la fuga ¿Y las sirenas que te íbamos siguiendo? Que no la escuché ¿Que está sordo? Y con el casco, viste Como que está complicado Y si estuviera sordo Eso es una falta de respeto ¿Usted qué opina, Cooper? Eh... Yo soy un cadete Oficial Lo que usted diga ¿Le está preguntando, Cooper? ¿Yo qué haría? Hombre, pues según el procedimiento Ha escapado de nosotros Tenemos una cámara en el patrulla Y bueno Pero bueno, no parece mal tío tampoco Yo que sé Igual no escucho a las sirenas Pero vamos Que escapó O sea que Iba lejos Realmente iba lejos Con todo el respeto ¿Cómo es eso de las cámaras? O sea que yo puedo pedir la cámara De como su compañero Me dejó tirado en el piso Sí La cámara delantera Ok Me enfoca en 180 grados Así que si Eso lo hago Esto que me están contando Me está agradando, eh Pues bueno, ahora le va a agradar menos Porque le llevamos botonido Acompáñenos Le parece Por favor Mira Le llevamos a la Por pasarme dos semáforos en rojo Solo a vez Solo a vez cosas Beneficiosas para usted Porque claro Se viene detenido No reteniga más Entonces solamente le ponemos Huida de la justicia Y después de la huida de la justicia Eh Ya que está en comisaría Pues interpone una denuncia Es que no huí de la justicia Que le ha dejado tirado en el suelo Y así sabe de quien tal Le mira las cámaras Es que no huí de la justicia Esa es su versión de los hechos Mi versión está diciendo que no Que yo estaba con la moto Andando por una avenida Que en la avenida se puede andar rápido Eh No sé de qué me está hablando Una vez que yo dejé el lugar ¿Cómo que en la avenida se puede andar rápido? Claro Perdón En la calle normal Creo que 40 no sé qué Y en una calle un poco más picada Se puede andar a 60 Es una avenida Para algo es una avenida ¿Pero si se puede ir por ciudad A la misma velocidad? No hay calle No hay calle Así voy a ir por la Voy a ir por una autopista A la misma velocidad Que voy por 120 Sí, sí No Debe de ser que los lentes No lo dejaron ver bien La velocidad del vehículo Eh Con todo respeto se lo estoy diciendo ¿La velocidad de mi vehículo? No A ver Que usted vaya a 120 ¿A qué velocidad íbamos? Pero que si yo salí Si yo salí mucho antes Creo que tenemos que meterle también obstrucción a la justicia ¿Ostrucción a la justicia? Eh Íbamos Íbamos rápido Íbamos a 100 o 120 tranquilamente Sí Yo hago lo que usted me mande Yo aquí Cumplo órdenes ¿Usted qué haría, Volkov? Yo Volkov Lo que dice usted ¿Cómo estás? ¿Y usted, Canario? ¿Yo? ¿Yo? Eh... Pues... No sé La verdad Si dice que un compañero nuestro... Creo que no te conozco Si te conozco Yo te conozco Yo te conozco ¿Pero eso qué tiene que ver con los otros? ¿Con qué? Pues con que haya huido la justicia Pues te ha dicho que no ha huido, que no ha escuchado a la sirena Ya ¡Ah! Que haría un... No sé Un voto de confianza Y a la próxima le agravamos la multa Si vuelve a ocurrir Ya Pues... ¿Sabes qué haría yo? Eh... Puedes hacerle una reducción por... Eh... De... De la multa No, pero la multa la pago Si le dije... Si pasé dos semáforos... Pero hazlo... Hazlo una... Porque yo lo conozco a esta persona ¿Y qué pasa con que la conozca? ¿Y desde cuándo sos tan buena? Bueno... Siempre lo ha sido buena, ¿no? ¿Y tú? ¿Has sido bueno? Creo que todos tenemos el culo sucio o el copo Si... Y tú también, ¿eh? Y yo tampoco... No esperaba encontrarte acá, ¿eh? Sácate el casco para hablar, ¿te parece? Si tienes un mínimo de respeto Ah... Ahora me estás viendo Sí... Sí, eso soy yo Iván, ¿no? Iván me dijo Sí... ¿Podemos seguir la conversación sin esta persona presente en la sala? No... Le agradecería Le agradecería Es que creo que tienen problemas entre ustedes, entonces pueden solucionarlo y luego ya solucionamos el resto No te preocupes más que ahí no vamos a estar viendo Esto se soluciona con uno de los dos muertos, así que por favor, tómatela ¿Está amenazando de muerte a una compañera mía de...? Gracias No, no acabo de amenazar, si no sabe el contexto, por favor No deduzca ¿Está bien? Gracias, ahora sí, podemos continuar Me voy a hablar con mi compañera Esto es una cosa intensa, eh, Cooper La voy a matar Eh, no Negativo Cooper, hay muchas cosas que usted no sabe, así que cierre la boca ¡Cállate la boca! Así no vas a conseguir entrar en tu cuerpo de policía ¡Cierra el orto! Que es una mafiosa ¡Cierra el orto! Vale, pero así no vas a conseguir entrar ¡Cierra el orto! Que es una puta mafiosa ¡Vale! Está trabajando en el cuerpo de Londres como se metió en el cuerpo de Buenos Aires ¡Que corrupta! ¡Perfecto! ¡Canario, es corrupta! Vale, pero si haces esto no vas a poder conseguir entrar en tu cuerpo ¿Sí? Ya te lo he dicho Se viene detenido por vida a la justicia ¿Cómo? ¿Que se viene detenido por vida a la justicia? Cortés, yo solo le daría un aviso O sea, se me da la fuga y se da un aviso Yo solo le daría un aviso y a la próxima le agravamos la multa ¿Pero cómo le voy a agarrar la multa? Si quiere recurrir luego, pues que recurra la multa Yo solo le daría un aviso Yo solo quiero decir que es demasiada casualidad que usted salga y tome esa decisión luego de hablar con esa persona No, simplemente le echo una pregunta y ya está Igualmente la decisión estaba tomada, simplemente estaba intentando cambiarla y yo la iba a llevar detenido igualmente Por pasar menos tiempo en una habitación con esa persona lo acompaño Iván, vamos Ah, perfecto Volkov, estás muerta Vamos a ver quién primero muere, eh Hola Hola, ¿sabes donde tengo que ir a buscar mi coche? Si se lo llevaron cuando hubo cambio de turno? No, no lo dejas, eso no lo ganas, eh No, porque tuve una persecución en el medio tiempo Sofía, que le den, que se estuvo riendo de mí Ah Qué hombre No, no, a ella que le den Sofía, Sofía, perdón Bien hecho, bien hecho No, que no, que no la atropellé Bien hecho, Fox, aprendes rápido Que no la atropellé Ay, Sofía, por Dios Bien hecho No la atropellado Ay, perdóname Bien hecho, bien hecho, la verdad Que no Perdóname, perdón No, todo bien, todo bien A ver, aprendes rápido, Fox, me gusta Buena cabete Madre mía, te llevo alguna parte A ver, no, voy aquí a la garaje a por mi cuchillo Vale, iba a recoger a Mac Voy a por Mac y luego vamos a la garaje O primero a la garaje y luego a Mac ¿Mac estará atrás o adelante? Atrás, hijo Qué asco Vale Gracias por leerme el teléfono Ahí está ¿Qué crío? ¿Qué crío? ¿Cómo que crío? ¿Tienes un hijo? ¿Cómo? ¿A Cooper? ¿Cómo? ¿Tienes un hijo? No, que no es mi hijo Puta que te parió Vaya vamos a ir a la garaje Eh, miren quien apareció ¿Por qué te la estás dando cabezazos? ¿Canario? No sé Conocidos Conocidos Lo conocí hace poquito ¿Estoy bien? Me están sacando del alcohol ¿Cómo que conocido pelotudo? Sí, casi consigo convencer a aquel Pa' que no te meta Compañero ¿Cómo que voy a hacer ahora? Podemos ir para que atracciones Creo que funciona Han dicho que está funcionando ¿Qué voy a hacer de qué? ¿Qué vas a hacer, hosti? Que no entiendes de qué vas a hacer Te encuentras bien Pero, amigo Esa Primero Esa multa que me pusieron No existe Literal es su palabra Pero escúchame, hijo de puta Yo no puedo hacer nada Es que ya por eso No vas a entrar, ¿no? Eh Shhh Te lo digo en serio Puedo disfrutar mi cigarro Muchísimas gracias Muy amables Es que Es que te caes a pedazo, bro Ah, hola, compañero Pero Hola, ¿qué tal? Por eso ya no vas a entrar Te lo digo en serio ¿Por qué escapas de nosotros? Es que eres bobo Exacto, es que yo no lo entiendo Que no escapé Que estaba andando rápido Pelotudo Tú y yo sabemos Que sí, que escapaste Pero, amigo ¿Vos me vas a venir a mí A decir lo que tengo O no tengo que hacer? No, pero a ver Pues si quieres Entrar en el cuerpo, sí Pero aquí cierre la boca Ey, 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 ey Relajémonos cinco tonos, por favor ¿Qué te ha puesto de multa? No sé, no me interesa A ver, ¿puedo hacer cosas Por la comunidad? Digo yo que con ello ¿Puedo entrar o no? Pues escucha, reclamada ¿Desde cuándo Todos se preocupan por mí, amigo? Porque queremos Que estés con nosotros Claro, exacto Desde que apareciste Segué en el puto hotel Voy a entrar Al mismo cuerpo Donde hay un Un qué Mejor ni lo digo ¿Un qué? Sí, tu amiguita ¿Qué amiguita? La pelotuda esa ¿Qué? Sabías que la voy a matar, ¿no? Si tenía un arma en el hospital La mataba, ¿no? ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Sabías o no? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que no hizo? ¿Qué te está buscando? Trabajó con una mafia, amigo Mató gente Entregó compañeros Vale ¿Tienes pruebas de eso? Sí, sí, tengo todo Tengo un informe hecho Lo único que tengo Es pedírselo a Díaz Ahora voy a compañeros Pídaselo Y lo entrega aquí en comisaría Y el comisario Espera lo que hace No, no Esta investigación Me hago cargo yo ¿Te crees que se la voy a dar Al primer boludo que pasa? ¿Pero tú crees que arreglas Las cosas matándolas? Sí, sí Sí, puede ser A ver O sea, puedes vivir con ese cargo de conciencia Sí, sí, sí Créeme que Joder, la hostia Sí, sí Si supiera lo que hizo ¿Qué hizo? Y las oportunidades que le dimos ¿Qué hizo? O sea, yo no entiendo La parte de matar gente Y trabajar con una mafia Y entregar compañeros Tipo, lo tengo que repetir Una y otra vez Yo no entiendo realmente Si una persona supuestamente ha hecho eso ¿Qué hace tranquilamente aquí en la policía? Lo mismo me pregunto yo Exactamente A lo mejor tú crees que puede ser esa persona Pero tener el mismo apellido Hay mucha gente con el mismo apellido A ver, le dije Te vas a morir Le dije en el hospital Y me dijo Vamos a ver quién muere primero ¡Wow! ¡Qué oficial de la ley! ¿What? ¿O no? Canario Sí, sí Estoy de testigo Ha dicho eso ¿Qué? ¿Qué cojones? Pero antes de entrar a la policía ¿Es quién? ¿Dónde contratan gente así? Por cojo Estaba ahí afuera Esto que hay que hacer Nosotros más el compañero Que se ha dicho Sí, correcto Esto nos salga del grupo de cinco Con ese compañero Vale A ver Antes de entrar a la policía Te investigan de arriba a abajo Porque obviamente no meten aquí a cualquiera Claro No entiendo Hay un solo inconveniente ¿Cómo habla el canal? Supuestamente Hay un video Donde muere Pero es mentira No está muerta Está acá ¿Pero tienes toda esa información? Sí, que tengo toda la puta información Que sí Que tengo toda la información ¿Por qué estarías jodiendo con la boca? Si vos me... ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora chamullando ¿En serio, canario? ¡Qué chamullar! ¡Di! Sigue, sigue Tato No sé Yo no le creo a nada No sé, pero creo que aquí no es el mejor lugar para hablar de estas cosas No, correcto A mí me chupa todo un huevo, la verdad Les agradezco el interés igualmente Es que no entiendo nada Un poco perdida ¿O no te quieres enterar? Yeah, yeah, yeah ¿Eres amiga de ella? ¿De quién? De Volkov No, si es que la conozco porque la han dicho esta mañana en el turno que le tocaba ahí Pero está allá El otro lado de la comisión ¿Dónde está? Sí, me acabo de salir y estaba ahí Perfecto A ver, aquí no entiendo qué es lo que pasa con él Volkov es el eslabón que falta para resolver un caso muchísimo más grande que ella Mirá, si en esta comisaría hay corrupción, ni te digo en Buenos Aires Ni te digo en Argentina Ni te digo en Latinoamérica Buen provecho, gracias Pero has intentado hablar con el comisario para decírselo, bueno ¿Qué le voy a decir? ¿Vos te crees que acá me va a tomar en serio? Voy me presento y lo primero que me dice Voy le presento, le muestro mi placa, le digo de dónde vengo Y el comisario de acá no conoce el AFI ¿Pero qué estudiaron? ¿Cómo van a conocer los servicios de inteligencia de todos los países del planeta? ¿Con quién se manejan? Es un chiste y encima me toma por tonto ¿O no, canario? Sí, es verdad, yo estuve delante y he hecho eso No entiendo Pero bueno Tenemos un helicóptero encima No, no se va, se va ¿Qué? ¿Pero cuál es tu idea? ¿Investigarla tú en privado? ¿Sin que...? ¿Qué quieres hacer con eso? Si no la quieres denunciar aquí No, que voy a hacer todo lo que esté en mi poder Si la puedo encarcelar, la voy a encarcelar Si está trabajando aquí es porque todos sus papeles están en regla Entonces tendrás que buscar cosas aquí O las ha falsificado Claro, pero... Al fin y al cabo se los han admitido Entonces todo lo que puedas tú mostrar Tienes que contrastarlo con algo ¿No tienes algún compañero aparte de ti? O sea, que te pueda apoyar y respaldar y... O sea, y verificar y decir que tú Pues de tal... ¿Sabes? No quiero hablar más del tema ¿A dónde vamos? No sé ¿Va a buscar el coche? Bueno, venga Han dicho que las atracciones funcionan, creo Voy, voy, que he cerrado Yo no estoy como para ir a subirme a una montaña rusa, la verdad ¿Qué? Vamos a ver, cambia el chip, eh, pedazo aburrido Eh, 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 eh Bueno, pues nada, chicos Bienvenidos al coche de Harry Potter Vamos a pasar... Vamos a encontrar ese coche Vamos a encontrar ese coche Vamos a la jaita, eh Vamos al garaje central No, no creo que administración lo deje Podemos ir todos perfectamente en un coche No, primero el depósito ¿Dónde está el depósito? Pues busca en el minimapa En el GPS Ve el garaje de aquí En el minimapa del GPS Che, el oficiado de mierda dejó mi moto Ahí está el depósito Pues estará en... Eso no es el depósito ¿Es el depósito? Sí ¿Puedo sacar mi moto? Primero por mi coche Que está más cerca A ver... ¡Ah! Me estáis agobiando De verdad, eh Sofía Os voy a empezar a cobrar, eh Os voy a empezar Es que os lleva de camino La cosa es ¿Tanto os molesta ir todos juntos? Madre mía No, no Que quiero sacar mi moto Del depósito Para tenerla en un garage Claro Yo también Vale Entonces, Sofía Se quiere separar de nosotros Me parece mal, eh No, no, no Sofía No nos quiere Entonces, Sofía ¿Qué hago? No, que no Bueno, lo que quieras No sé Me estáis volviendo loca No, tú sé que me estás volviendo loca Locamente Pues nada ¿Es que es ese? El mamut ¿Ese es mamut? ¿Qué vamos a hacer? Sí El mamut hablando con la... ¿Puedo ser ese también? Porque parecía que se conocían más ¿Ese es mamut? No sé quién es Sí, mamut lo conozco yo No lo conozco mamut, la verdad Pues se conocían de antes, eh Ellos dos A mí te digo Bueno, es que nada Vamos a empezar una investigación Los cuatro Sí, sí Yo paso de investigación, eh Estoy fuera de... Que cualquier información Que tengan de esos dos Me avisan, por favor Me la mandan al WhatsApp ¿De mamut también? Sí, sí Que me están diciendo Que son amiguitos Sí, me dijo que se conocían Creo que de Marbella Pero no te he dicho Sí, eso es verdad Sí, eso es verdad Venía de Marbella Pero poco más Pero se conocen De haberse visto Marbella No te voy a ver Sí ¡Gracias!